Lola, dame la pata, tortita, dale, soy una buena follo, soy una buena follo, Lola, Lola, Lola. A ver, voy a tocar, no voy a tocar el micrófono. A ver, así era. Ti, tu, ta, te, ti, ti, tu, ta, to, ta, te. Ah, también acá. Tu, 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 tu. Listo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tiene garras. Sorra.